Por tercer año consecutivo, la UTALCA se ubicó en el top 10 a nivel nacional y dentro de las 70 mejores universidades a nivel iberoamericano. Un avance de un puesto registró la Universidad de UTALCA en el ranking 2012, elaborado por la empresa británica especializada en educación, que evaluó a 250 instituciones de enseñanza superior de América Latina. La Casa de Estudios Maulina, que en 2011 se ubicó en el puesto número 71 en la evaluación correspondiente a este año, avanzó al lugar 70. Como una gran pérdida para la región y también para el país, se considera la muerte del artista plástico y profesor Orlando Mellado, quien falleció a los 76 años en la madrugada del martes 19 de junio en Talca, a raíz de un cáncer que lo afectaba hace más de un año. Mellado, quien nació en Sagrada Familia, mantuvo un estrecho vínculo con la Universidad de Talca, donde se desempeñó como académico de la Escuela de Arquitectura y profesor en el Taller de Pintura Infantil de la Dirección de Extensión, y su presencia fue también frecuente en exposiciones de pintura y fotografía. En la Catedral de la Capital Maulina se realizaron sus funerales ante una masiva concurrencia de público afectada por la partida de este destacado artista. Detalles del primer parque fotovoltaico de la región, con capacidad para generar 2 MWh y abastecer con ello un sistema de riego para 3.500 hectáreas, proporcionó el Centro de Sistemas de Ingeniería de la Universidad de Talca ante representantes del gobierno y más de 30 productores agrícolas del sector melosal Marimaura en la comuna de San Javier. El proyecto pionero buscará promover en la zona de Marimaura el uso del recurso solar y las energías renovables no convencionales, con el objeto de fortalecer la pequeña agricultura local mediante la reducción de sus costos de operación y el aumento de la productividad de los predios del secano.